Y me tuve que volver a Navarra por la oportunidad de mis sueños, que me ofrecieron una oferta de trabajo por la que yo llevaba esperando toda mi vida. De hecho, estudié comunicación audiovisual para eso. Aún no se puede decir, pero ojalá decirlo pronto. Y nada, llevo unos meses trabajando aquí, en Pamplona, pero en cuanto pueda me volveré a ir por ahí. Tengo muy en mente Nepal y las Maldivas. Bueno, pues muy buenas. Yo soy Juan Goyache, vivo en Mutilva, pero hago vida en Pamplona. Y nada, yo he estado viajando por el sudeste asiático, sobre todo. Empecé en Tailandia, luego me pasé a Vietnam. Luego, pues por una oportunidad que me surgió muy bonita, me acabé moviendo a Ecuador, al Amazonas ecuatoriano. Fue una experiencia preciosa y todo esto con 23 años. Sí, de momento mi idea es eso, quedarme por aquí por Pamplona unos meses, pero vamos, que lo que me enseñó el viaje fue súper mágico y tengo muchas ganas de volver a viajar, la verdad. Porque me supo muy a poco. Pero de momento aquí, en casa, esto es mi agústico. A mí lo que me gusta es viajar y conocer culturas y la experiencia de conocer sitios que nunca has estado. Y no sé, la sensación de ver algo nuevo. Y Nepal, porque me amo la montaña. Yo estoy todo el día en la montaña y, joe, al final es como la meca de la montaña, ¿no? Nepal. Tienes ahí el Himalaya y hay muchísimos trekking preciosos. Ojalá algún día subirme 8.000, que eso, bueno, ya es un sueño muy gordo, pero sí, sobre todo por eso, por el tema de la montaña. A ver, yo es que tengo un desapego muy sano, me gusta decir. O sea, yo cuando estaba por ahí tampoco es que echar a cosas de menos. No sé, yo me gusta disfrutar el momento y estar siempre bien donde estoy. Y ser muy consciente de lo agradecido y afortunado que soy de poder vivir esas experiencias. Porque, por suerte, lo hice porque quería y quería viajar. Y, joe, sé que no todo el mundo se puede dar el lujo de coger e irse así a lo loco sin billete de vuelta. O sea, pero bueno, no sé, echar de menos como tal, es que, no sé, igual la familia, pero es que están todos muy sanos, les quiero un montón y sé que están muy bien aquí en Pamplona. Yo lo que más, igual la familia, sí. Hay momentos igual un poco más durillos. Que estás ahí y dices, joe, que ha gustado ahora mismo una sopa caliente de mamá o algo así, ¿no? Pero bueno, sí que me ha ayudado a crecer un montón, obviamente. Al final, cuando viajas con la cámara, pues te da una oportunidad a bestiar. Entonces, eso, siempre me han gustado mucho los documentales, todo lo que es la naturaleza y poder trabajar ahí para mi papasión que persigo. Entonces, sí, meta grande, más y más geográfica. Next, nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, gobernua.